Hay algo que nos une a todos. ¿Sabe una cosa, don Quintana? De todos los visitantes que vienen a este edificio, usted es el que más me hace trasnochar. No importa si somos hombres o mujeres, si estamos en una relación o solteros. Nadie se resiste a un buen chisme. Juro que por primera vez en la vida. Juro que por primera vez en la vida. Un chisme no salta de mí. Un chisme. ¿Cómo así? Mantente al día con todo lo que está pasando en hombres. Y el próximo sábado haremos alarde de lo machos que somos. Este sábado 17 de agosto, después de Hip Hop al parque. Solo por Canal Capital. En el corazón de los 90. ¿Ahorita? Te tengo un chisme. ¿Un chisme? ¿Un chisme? ¡Gracias!